¿Qué le pasa? Vení, vení, ahí Sí, le pegué con toda la... Uy, salió volando, vamos Cansado de no tener Robux, entonces RBK Scam es tu solución Es tan fácil como tocar el link en la descripción y poner tu nombre de Roblox Sin encontrarseñas ni nada Luego vamos a poder hacer encuestas sencillas las cuales nos van a premiar con Robux Una vez que tengamos el mínimo de Robux para poder retirar que es 7 Vamos a la parte que dice Withdraw y seguimos las instrucciones que nos indican También pueden ganar Robux siguiendo las redes sociales de RBK Scam Utilizando la ruleta que les puede dar hasta 100 Robux Participando en sorteos y poniendo la parte de promocodes mi código BLON10 Usa RBK Scam para conseguir Robux gratis Y hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video Y como les está encantando esta serie porque ya es una serie la cantidad de capítulos que vamos Antes de comenzar les quería decir muy brevemente que se pueden unir a mi servidor de Discord Ya que pueden participar de sorteos de Robux y hablar con demás suscriptores También que se unan al grupo de Roblox el cual yo voy a poder darle Robux si hago sorteos Y por último lo que quería decir es que estamos ya a nada, a menos de 200 subs de llegar a los 50.000 suscriptores Es más, de hecho creo que cuando ya suba este video ya los habré cumplido Así que les quiero agradecer un montón Veo si hago un video, la verdad no sé porque siempre me agarran de esta manera desprevenido estos especiales Así que nada, les quiero agradecer por los 50.000 suscriptores Continuamos con Construcciones de Subs Ok, esta es la primera construcción que tenemos Está hecha por el señor PDF que es este que está acá Y miren, miren lo que es esto Si ya teníamos suficiente con los gigantes que vimos en el video pasado Ahora tenemos una especie de goril, parece King Kong O sea literalmente tendríamos que poner a Godzilla peleando contra este O sea es increíble, está re muy bien hecho Por más que no esté hecho con ninguna herramienta Quiere decir que está hecho bloque por bloque Igual está increíble, o sea esto es muy difícil de hacer Me recuerda mucho a esas construcciones gigantes de Minecraft Ya que está todo cuadrado como si fuese una de ellas Y sobre todas las cosas el tamaño que tiene O sea literalmente me puedo meter tranquilamente dentro de la boca del gorila este Creo si no mal haber visto que esto se puede controlar Vamos a probarlo Ahí me va a decir PDF como se hace Ok, dice que le tomó 3 meses hacer esto O sea estuvo 3 meses seguidos haciendo esta construcción Ok, nos tenemos que meter por acá A ver que dice que tenemos que hacer Entra aquí Ok, me meto acá A ver que tengo que hacer Me va a decir las instrucciones Me voy a quitar esto por las dudas Me senté ahí Y miren acá dentro tenemos un montón de turbinas No sé que vamos a hacer con esto O sea Ok, nos tenemos que poner en pastel Creo que es el mismo procedimiento que el robot que habíamos visto antes Voltron Así que a ver Vamos a probarnos esto acá Dios, que lag que da esto Voy a tener que bajar la calidad gráfica Por décima cuarta vez Bueno, literalmente estoy jugando a 10 FPS O sea, me lo está marcando el grabador O sea Esto no Ok, ahí salté y directamente salí volando Estoy acá dentro Como pueden ver con el bug de la silla Salí volando ¿Dónde estoy? Ahí, ahí, ahí Mira Acá, acá listo, listo Uy, que lag Esto ya no tiene ningún tipo de sentido Toca pelear contra Godzilla Es más grande Eso es increíble Es increíble lo grande que es ese Godzilla Pero vamos a pelear con él A ver quién gana Yo tengo unos puños que tienen unos TNTs Que destruyen directamente Pero él tiene unos cañones Que me van a escupir Desde su boca Que también me van a hacer bastante daño Así que vamos a ver quién gana Ok, comienza la pelea Godzilla vs King Kong Vamos a ver quién gana Acá solo queda uno Le voy a intentar pegar Cuidado Uy, abre la boca Mira, eso no lo habíamos visto En el video anterior ese de Godzilla Creo que me está apuntando con los cañones Uf, ahí vino la toda la rafa Ah Ahí, estamos a punto de llegar Si le pegamos así Le hacemos muchísimo daño Sale volando Ahí Ahí está Vamos a pegarle una piña ahí en la cara Uf 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 Ah, ah No Se le voló la pantíbula Se le voló la pantíbula ¿Dónde terminó la pantíbula? Se le salió volando Vamos a dar una segunda chance Porque directamente salió volando Y Godzilla No entendí lo que acaba de pasar Lo mejor de todo Es que como me puse el jetpack Ahora si aprieto muchas veces El espacio Puedo volar directamente O sea, ni siquiera que estoy saltando Estoy volando Ok, ahí está Ahí está Ya me va a disparar con sus 500 cañones Uy, uy Uy, no Esto va a ser horrible Esto va a ser horrible No Vení acá Vení acá Ahí tenemos que pegar Ahí Eso, eso, eso Ahí Tenés que pegar una piña Eso Bien, bien, bien Le pegamos una buena piña Bien eso Le pegamos una piña Y salió volando Hay que hacerlo de nuevo De nuevo No, no, no Mi Spice Me está recontracribillando Tres semanas después Me está dando con todo Y aguanta bastante bien Bueno, no Ahora tiene un agujero Se debería estar muriendo El gorila Pero bueno No Sí, amigo Ah, no Pero me está acribillando O sea, me dejó dos agujeros acá No, no, no La cabeza No Me dejó Me voló Me voló la cabeza ¿Qué le pasa? Tené Tené Ahí Sí Le pegué con toda la Uy Salió volando Vamos No sé ni dónde Quedó el Godzilla Me reventé la mano Pero bueno No importa Lo maté Eso es lo bueno que tiene Que pegás una piña Y pum Lo matás Creo que salió volando O sea, sí Directamente gané Sin una mano Porque me explotó toda Después de pegarle Pero bueno En fin La construcción Fue bastante buena Me encantó La verdad O sea La también Que podías disparar Y me encantó Que puedas pegar así Y que explote y todo Porque tenía dinamita Eso me pareció muy original Porque una persona diría Que no tendría sentido Porque le pondría Dinamita a la mano Le explotaría Pero bueno La idea es matar al otro De esa manera Así que está muy bueno Yo le doy un 9,5 Porque me divertí un montón Usando La siguiente construcción Es de cubo Vamos a ver Que es Ok Acá se la está cargando Es un jet Vamos a ver esto Ok Dice que Es un avión A10 Tomber No sé La verdad No tengo idea De aviones Pero bueno Está muy lindo A ver Tiene una carita No sé si es No sé qué es Acá tiene su logo De cubo No Si vieron el video anterior Ya sabrán Por qué puso esto O sea Cubo es mi editor También Así que Nada Está muy bonito Ahí está El logo del renacer Está re bien hecho Acá tenemos unas bombas Acá abajo ¡Wua! Y acá tenemos también Unas torretas Que tienen Cañones Exactamente Así que Vamos a poder disparar Con esto Uy Quiero controlar esto Ya A ver Vamos a meternos Ah Ok La cabina La cabina tiene razón ¡Wua! Miren esto Yo no entiendo Cómo pueden hacer Tanto microbloque O sea Yo esto Me vuelvo Loco Si intento hacer esto Porque tiene La palanca esta Por la que se mueve Todo el avión Acá tiene esto Que te va indicando La altura Y todo eso Acá tenemos Un montón de relojitos Todas las pantallas No sé cómo hacen esto Pero está increíble La verdad Está muy bueno Ahí le voy a preguntar Cómo se maneja Vamos a probar Ok Ahí me va a hacer Una demostración Volando Cubo De cómo es Y luego me dice Que me va a dejar Conducirlo Para ver qué tal Ok Con un botón Al parecer Das vuelta O sea Digamos que tiene Un cohete El cual hace Que vos puedas girar El avión Como pudieron ver Ok Acá va a dejar Miren Miren Cómo tiró Las bombas Ahí Increíble Increíble Ahí está Tiendo cañonazos Perfecto Con las torretas Que acabamos de ver Está muy bueno Muy bueno Ah Y miren Y miren también Este detalle Metió las ruedas Adentro O sea No están acá O sea Las subes y las bajas Está buenísimo Miren la cantidad De cosas que tiene O sea Es increíble Puede dar vueltas Puede girar Para todos lados Ahí como pueden ver O sea Está muy bueno Todos los detallitos Además Todas esas especies De grafitis Que están También la pintura Adelante Que la cabeza Ahí Baja las ruedas Y Miren Esto no estaba antes No sé dónde salió Pero Mirá Lo estacionó Perfecto Seguro es que Vamos a morir En un choque Con Blond Si Directamente Y ya bajé Las ruedas No sé cómo Pero las acabo De bajar así Ok chicos Después De 2000 años Ya sé Cómo manejar esto Primero Con la Q Como pueden ver Las rueditas De abajo Las podemos Si mantenemos la Q Se mantienen así Pero si Quitamos la Q Ya se ponen ahí abajo Entonces Con eso Activamos las ruedas Luego con La R La T La I O la U Podemos activar varios motores Así que yo voy a activar uno Por ejemplo la R Y ya estaríamos volando con eso Bueno Después El manejo del avión Es como cualquier otro O sea Es con la WSD Pero lo que también tiene bueno Es que si apretamos Shift Va a empezar a girar Con uno de los propulsores Y con Control Se activa el otro Así que Va a girar para el otro lado Esto está dando un lag Pero bueno La verdad que vale la pena Con la E Podemos disparar Como pueden ver acá Apretamos C Y por ejemplo Queremos apuntar Porque seguimos Aquí Y Zas Le disparamos Y no solamente Que tiene este avión Estos cañonazos Que la verdad Que ya hacen bastante daño Sino Que también Lo que podemos hacer Es tirar bombas Así es Yo me voy para allá Por ejemplo Hago como que me estoy yendo Pero Pero bueno No me estoy yendo Me estoy trabando Ahora Miren esto Subimos por encima De El Raptor Y tiramos la B A ver A ver A ver Soltamos la bomba Justo a ver Ahí le tiramos Una buena bomba Para que Aprenda que Ya se exigieron Los dinosaurios Así que no tienen que revivir Y bueno La verdad que Este avión Me encantó O sea Tiene todas las funciones Como si fuese un avión real O sea la verdad No veo por qué No darle un 10 Así que Le voy a dar un 10 Porque la verdad Es que es un avión perfecto O sea Ojalá tuviese este avión Yo porque sería buenísimo Enseña desde arriba Ya se ve bastante Impactante Porque es enorme Además el avión O sea Ahí bueno Se está cayendo al vacío Porque me tiré Pero bueno El duende verde Nos va a mostrar Todos sus trajes Que la verdad Que están bastante bonitos Además tiene el planeador Así que lo va a combinar todo Para que literalmente Se parezca al duende verde Miren esto O sea Es literalmente El duende verde En Will I Go Miren hasta tiene uno Para abajo que sube Y miren Fuegos artificiales Ah está muy bueno También ya tiene Trajes de Spiderman Pero creo que Solamente con esto Ya está bastante bueno Así que Yo creo que le voy a dar Un 7,5 Sí Un 7,5 le viene Además me gusta Que esté bastante detallado O sea La verdad que está Bastante bueno Sobre todo el planeador Que parece Bastante al real Construcciones de subs Construcciones de subs Lo último que tenemos Es este tanque Que ven acá Que está hecho Por Broters Llega a 88 Por de afuera Se ve bastante bien Acá tiene la bandera enorme El renacer toda rota Porque como que está En medio de la garra Y está Está muy bueno Está muy bueno Ahora vamos a intentar Meternos Se entra por acá Bueno Por fin alguien Que hace una puerta Bien para entrar Al tanque Porque las otras puertas Que hayamos intentado Meternos Era medio complicado Y como pueden ver Se mueve así Adentro bueno Ya todo vacío Pero afuera Es bastante lindo Vamos a ver Con la Q La E Se mueve para un lado Y para el otro Lo que viene siendo La cabeza Del tanque Y con la F Disparamos A ver Ahí Perfecto Miren estos detalles Que no solamente Podemos disparar Desde la cabeza Sino que también Podemos disparar Desde este costadito De acá Que también tiene Como una especie De torreta La cual también Dispara Así que está Bastante bien No sé Quien me está Empujando A el duende verde Perfecto Vamos a tener El duende verde Por último Y lo más divertido Que tiene esto Es que si aprietas La B corta Salís disparado Ay ay En fin Este tanque Está muy bueno Y yo le voy a dar Un 8 Por último Vamos a abrir El contra carne Ya no sé Qué hacer Así que vamos A pegarla Así Vamos a romperle Todo el tanque No sé Como todavía Se puede seguir Moviendo Eso Así que bueno Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Si siguen con más apoyo Estos videos Voy a seguir haciendo Más videos De construcciones De subs Así que nada Nos vemos En un próximo video A ver Y adiós ¡Suscríbete al canal!